La atracción de nuevas empresas, el apoyo a las exportaciones de productos vallecaucanos y la generación de empleo fueron logros de la gobernadora Clara Luz Roldán ante el ministro de Comercio José Manuel Restrepo durante la agenda ministerial que cumplió en Bogotá. Con el ministro de Agricultura Andrés Valencia se unarán esfuerzos para apoyar al campesino a través de proyectos con recursos nacionales. Con la ministra de Transporte Ángela María Orozco se acordó reactivar los proyectos viales en ejecución como el Puente de Juanchito, la doble calzada Cali Candelaria y Cali Yungo. Ante el viceministro del Interior, Francisco José Chaud, la gobernadora Clara Luz Roldán presentó la petición para que el departamento sea sede de los Juegos Nacionales Indígenas y del Congreso Nacional de Mujeres Comunales. Por último, con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se concretó un Consejo de Seguridad este sábado 11 de enero en Tuluá y la visita al Centro de Comando y Control en Buga. La agenda ministerial proseguirá el 23 y 24 de enero en Buenaventura con el seguimiento a los acuerdos del paro.